Hola chicos, buenos días a todos, ¿cómo andan? Somos Seba, Video Queen y el Perro Primo Y hoy estamos con Perro Primo al piso número 4 El perro no tiene ni idea en dónde estamos, lo estoy grabando Nada, videoclip, EPO por todo el país y por todo el mundo Espero que les guste y estamos acá para compartírselo Gracias por venir a todo el mundo Esto explota, seguimelo comentando, pa Gracias por venir a todos, bien ahí Parece increíble que estemos en invierno Hace como 40 grados de calor Es que no traje remera nada, güey No, pero quedate por acá, por acá, paseando por acá Dale, ahí estamos, mirá, perro Dale 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 Alabado Ya estamos siempre en la pipa de Nike Terminó la primera escena Todos trasladándose hacia la segunda locación Esto que están para ganar empiezas Dos gaseos, cortesía de Dieguito gaseos, en los cuales, gracias a que Alpine nos proporcionó la cinta de peligro, tenemos nuestro pequeño emprendimiento de venta de calcos, al mismo precio que en la página, lo pueden comprar en la CEPO, todo el merchanterio de Tadokín. ¿Qué onda? ¿Todo bien? La gente que fuma marihuana, los menores que toman yodorísimos, ¿con qué seguimos, Iván? Hoy vamos a aprender, trae el escario que todos los vamos a beber, que suene y explote todo, dale. ¿Qué onda? 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 ¿Cómo estuvo tu show, pa? Estuvo bien. ¿Esplotado? ¿Y ahora? ¡Ostras! 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 Bueno, muy buena la perro primo al piso número 4. Les voy a hacer un paneo general del quilombo que es... seca端ame We SWCC. Un minuto más grande. Ahora mismo, nos vemos en el corte. de 12 horas,�� Piece llegar las 3ды en el Bueno, terminó la perro primo al piso número 4, la realidad es que explotó, esto es muy bueno, la secuencia es que esta perro primo al piso puede suceder en cualquier lugar del país, o no perro, que esto puede pasar en cualquier lado, no solo acá, no, olvidate, esto va a ocurrir en cada provincia de Argentina, papá, este es el perro primo al piso, gracias bachis, un saludo para el amigo ahí, nos vemos, ahí ese vivo furioso, muy bueno, bueno, acá terminó el perro primo al piso número 4, allá tenemos el palio, guardadito bajo techo, así que nada, nos vemos la próxima chicos, muchas gracias por el estado ahí, ¡Vamos a la próxima! Fíjate lo que hice, aquí va que los bailes tienen que desalojar la pista, ¡Vamos a la próxima!